Pues lo que más les hice énfasis es que trataran precisamente como de no meterse en líos, pues que finalmente eso es de cocina, pues así uno digamos que alguien quiera sacar a un participante, nadie saca a nadie, o sea ya todos se sacan solos por la cocina, si usted cocina mal en un reto de eliminación se fue, entonces lo que tiene que saber pilotear es eso, que a pesar como de que haya mala vibra o algo detrás, pues finalmente usted es el que puede, pues usted solito mira hasta dónde llega, entonces metiéndole ganas y tal, entonces como que la principal recomendación era que disfrutaran el camino porque sin duda Masterchef o por lo menos a mí me cambió la vida por completo, pues porque fue como la plataforma que me dio a conocer a mucha más gente y en la plataforma que fui como muy feliz en el proceso, o sea a mí me podía pasar algo muy malo allá y yo mamaba gallo, pues yo decía no, yo me voy a poner a llorar, me voy a poner triste y como soy comediante digamos que tenía esa herramienta de que cualquier fracaso o cosa maluca, yo lo convertía como en algo diferente, entonces sí esa recomendación como que disfrutaran mientras duraran porque finalmente todos se van a ir, o sea solo hay un ganador, entonces como que lo disfrutaran y que fueran muy conscientes de que mucha gente ve el programa, o sea también como quieren que los vea la gente, no fingiendo sino siendo lo más auténticos, pero tratando de dar una buena imagen pues. ¡Gracias!